¡Suscríbete al canal! Sobre todo en la zona sur de la ciudad, donde, como nosotros estamos en la zona norte, el concesionario nuestro está en la zona norte de la ciudad, a los clientes de zona sur, Miramarcha, Padmalad, se les hace un poco largo el trayecto hacia el concesionario. Entonces, vuelvo a repetir, por segundo año decidimos instalar un stand en este balneario para acercarnos a ellos. Bien, acortan distancias. Ahora, contame, un stand muy bien instalado, ¿dónde qué servicio estás realizando? Bueno, los servicios de mantenimiento, los primeros servicios, que son los más sencillos, los que menos carga horaria tiene y programaciones necesita, servicios preventivos, o campañas de servicios que lanza Ford diariamente para todos sus vehículos en mejora de una calidad. Bien. Ahora, viene la persona, se acerca con el vehículo, ingresa el vehículo, ustedes lo reciben, ¿y mientras tanto la persona? Mientras tanto la persona, una vez que le tomamos todos los datos, desinfectamos el vehículo, ponemos las protecciones, en la espera de este servicio que viene a hacer, o campaña, o revisión, lo enviamos al restaurante del balneario de Arenas Blancas, con una tarjeta, una invitación, que le invitamos un café, un agua, o lo que desea tomar, sin cargo, obviamente. Bien, eso es fantástico. La gente saca el turno, no necesita ser cliente del balneario, ¿puede ingresar igual? No, cualquier tipo de cliente Ford puede tener acceso a esta acción. Bien, me parece fantástico realmente. Aparte del balneario, por lo que vemos hoy, está realmente completo, repleto de gente, hay muchísima gente que va conociendo el servicio, y también acá mismo pueden conseguir un turno, charlar con ustedes, asesorarse. Sí, de hecho hemos tenido, desde que iniciamos esta acción, hemos tenido varias consultas de todo tipo, sobre cotización de cero kilómetro, cotización de usado, consultas por planóvalo, por repuesto, por servicio de mantenimiento. La verdad que nos está yendo muy bien, y es un poquito más de lo que esperábamos. Bien, bien, cuidando los protocolos. Daniel, horario que estás acá. El horario que tenemos es de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Bien, perfecto. De 9 a 17 de corrido. Estamos en el balneario Arenas Blancas, en lo que es el sur de Mar del Plata, el servicio post-venta de Ford, y en este caso con la gente de Ford Simone. ¿Hasta cuándo están? Sí, vamos a estar hasta Semana Santa seguramente. Vemos después si algún feriado largo, o podemos coordinar cada 15 o 20 días, vamos a ver si podemos seguir manteniéndolo durante el año. Bien, cada vez más cerca de la gente. Daniel Errecalde, mil gracias por tu tiempo y que la temporada sea un éxito. Bueno, muchas gracias Darío, sí, lo mismo para todos ustedes y para toda la audiencia. Nueva Ranger Se adapta a todos los terrenos. Nueva Ranger, hacelo todo.